No, dejá eso, no se toca, eh. Ahora vamos a jugar acá. A ver. Vení. Vamos a mezclar. Mezclamos bien, 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 bien. A ver, Victoria, ¿cuál es el azul? El azul, ¿cuál es el azul? Muy bien, el azul. A ver, Victoria, ¿cuál es el rojo? No, ese es el amarillo. El amarillo. Amarillo. A ver, vamos a poner esto. El frío. El frío. A ver, ¿cuál es el rojo? El rojo. No, ese es el verde. Verde. ¿Y ese? ¿Cuál es ese? Verde. No, ese es el rojo. 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 ¡Bravo! Vamos a probar de nuevo. A ver, a ver, a ver ahí. Victoria, Victoria. ¿Cuál es el amarillo? ¿Te pica? Te pico, el rasco. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias, dice. ¿Dónde está el azul? Acá. Acá, acá. ¿Dónde está el azul? ¿Cuál es el azul? ¿Cuál? A ver. Pon el dedo. No, ese no. Ese es el verde. ¿Cuál es el verde? El verde. ¿Cuál es el azul? ¿Te huele el dedo? Oh. Ve eso. Ahí está mejor. ¿El azul cuál es? ¿Y el amarillo? ¿Cuál es el amarillo? Muy bien. A ver. ¿Y cuál es el amarillo? ¡Muy bien! Vamos a cortar.